Jailer Pérez, candidato al Consejo de Valledupar, plantea trabajar en beneficio del deporte y la educación de los valduparenses. La verdadera política se construye con vocación de servicio al lado de la gente. Gente que ve en nuestra propuesta una oportunidad de desarrollo para la ciudad en materia de deporte y educación. Son ustedes quienes nos motivan cada día a materializar este proyecto, con el que buscamos implementar una política al servicio de los vallenatos. Cuento contigo este 29 de octubre, porque tu voto es importante para seguir edificando sueños. Sueños de victoria y beneficios para Valledupar. Valledupar